Un nuevo ciclo y respiración para la Administración de la Alcaldía del Dr. Jerry Sabio de la Ciudad de la Seiba entrará en vigencia en los próximos días en el área financiera, ya que más de 900 empresas y negocios de diferentes rubros comenzaran a pagar sus impuestos tributarios a Tesorería Municipal, tal como lo indica la Ley de Municipalidades, no por embargo de demandas laborales. Si el circulante ya no va a pasar a ser embargado, va a quedar en lo que es la Tesorería Municipal, sí van a poder desarrollar muchas situaciones y va a haber un poquito más de flujo para poder hacer lo que corresponde a la Administración de ahorita. Bueno, pero ahora viene la otra parte, ahora ex trabajadores de la Municipalidad van a venir a presionar a Citramune o van a presionar a Municipal. Bueno, no, no. Miren, de repente, vaya por decir, si despiden a una persona o hay una persona que le tienen que reconocer su derecho, está en la obligación de reconocerlo. Cuando la Administración pasada que prescindió el señor Carlos Aguilar, ellos nunca se abocaron al Ministerio de Trabajo, nunca se abocaron a instancias directas a arreglar con el demandante. Ahorita, esta Administración, si hay alguien que se le debe, ellos van a ser los necesarios en reconocerlo. Solo en demandas laborales con sueldos arriba de los 30 mil lempiras, la Municipalidad Seipeña adquirió la mayor deuda de la historia con más de 520 millones de lempiras, seguido de los préstamos bancarios que suman los 430 millones de lempiras más intereses. Este tema de los embargos venía siendo una situación bastante caótica en la Municipalidad, que incluso por ese tema, es más, varios pagos de los que estaban pendientes nosotros empleados municipales, la Administración pasada se escudaba con ese tema, pero nosotros vimos que en el momento, el año pasado, que nosotros al llegar a verificar realmente lo que entraba en ventanilla, eso no era cierto, o sea, no se nos pagaba porque simplemente no tenía la obligación que se debería tener toda la Administración, pero lo miramos a este tema de que va a haber un repunte económico en la Municipalidad de la Salva y de tal manera se van a poder cumplir todo lo que está pendiente con los empleados municipales. Por su parte, los apoderados legales que llevan a demandas laborales de los ex trabajadores de la Administración de Carlos Aguilar están a la espera que el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sea notificado a los juzgados seiveños. Conflicto de interés en el caso de que tanto la Municipalidad dice tener derecho preferente y la Constitución de la República también, en el artículo 128, numeral 4, dice que los créditos de los trabajadores son privilegiados, eso significa que están por encima del derecho de cualquier otra persona natural o jurídica. El derecho del trabajador está por encima del derecho que reclama la Municipalidad, sin embargo, ahí hay una resolución donde prácticamente han desconocido el derecho laboral. Para Telenoticiales Informo, seguí en cámaras Ronald Hernández.